Señor, reciba esta adoración, reciba esta alabanza, porque Tú eres el Rey de Reyes, te alabo, Padre bueno, esto es para Ti, quiero alabarte sin parar, todos los días, en Tu presencia hacia el anhelo de mi vida, yo quiero hacer Tu voluntad, Señor, te quiero, yo agrada, yo quiero darte siempre el primer lugar, yo quiero darte siempre el primer lugar, si Tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a Ti yo te rindo todo lo que soy, si Tú eres el Rey, el Rey de mi vida, por eso te amo, por eso te alabo. Que te alabe todo el pueblo de Dios, yo te invito que Tú le alabes aquel que dio su vida por ti y por mí, sienta la presencia de Dios, siéntalo, siéntalo, Te amo Dios, te amo Dios, quiero alabarte sin parar, te amo Dios, te amo Dios, todos los días, en Tu presencia hacia el anhelo de mi vida, yo quiero hacer Tu voluntad, Señor, te quiero, yo agrada, yo quiero darte siempre el primer lugar, yo quiero darte siempre el primer lugar, si Tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a Ti yo te rindo todo lo que soy, si Tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a Ti yo te rindo todo lo que soy, por eso te amo, por eso te alabo. Gracias Señor, gracias, tu amor, gracias, tu amor ha sido bueno conmigo, y hoy quiero darte lo mejor, porque sé que Tú eres bueno conmigo, el número uno en mi corazón, el número uno en mi vida, en mi familia, el número uno en todos mis proyectos. El número uno en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, la gloria, y la gloria, y la gloria, y la gloria, y la gloria, Gracias.